La idea en esta ocasión es hacer una práctica sobre poca sanitaria, si bien no es una práctica que nos ocupe porque el productor saca su tiempo para hacerla, sino que aprovecha otras actividades para realizarla, pero si la podemos definir porque es algo como muy puntual a lo que debe de hacer, que es más que nada lo que es la eliminación de frutos viejos, maduros, frutos enfermos que se le han quedado, hojas producto de la sombra temporal o transitoria o lo que tenga, y de la sombra permanente ya sean ramas de árboles o lo que sea, la idea es que el árbol permanezca lo más libre posible de cosas indeseables como en este caso que tenemos mazorcas sobremaduras ya, ya vean, mazorcas afectadas, bueno en este caso como lo que les decía vamos a aprovechar y de una vez hacemos algo que estaba pendiente por hacerlo, bueno en el caso de esa mazorca vamos a eliminarla con machete, pero aquí tenemos una hojita, producto de una sombra que le daba la mate plátano, entonces vamos a aprovechar el momento para deshacernos de ellos y que quede la mazorca lo más deseable, si, acá tenemos una mazorca, no es lo más deseable hacerlo con cuchillos, pero eso es a lo que teníamos acceso, también podemos aprovechar la oportunidad para quitar algunos otros tipos de, de, como se llama, hierbas o plantas que quiten el canado en un cacao, en este caso hablamos de matar palo, en el caso de las bromeliasias podemos dejarlas pensando en un hábitat para forcifomia o bien quitarlas y tenemos en este caso algunas musáceas, en este caso banano, para simular un hábitat y llevar una, una reproducción de la misma y fomentar la polinización de la planta. Entonces les decía de que vamos a aprovechar el momento, para quitar algunas ramas, que si bien es cierto es estética, en muchos casos también nos puede servir para distribuir el material sano del material enfermo. Y acá podríamos hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? que sería, no causar ningún daño al cojín floral, de eliminación de frutos, que es una reacción fisiológica, en la planta los, los eliminó, se llama, se llama, el chelibri. Entonces, vamos a hacerlo, en esta forma. Y este, por lo menos, eh, eliminamos algún tipo de mazorca que en el momento también pueden ser fuente de ginoculo para otras enfermedades. Gracias. 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 Gracias.